Música Voy a interrumpir este video que estabas viendo para darte algunos consejos que es importante que tengas en cuenta si quieres venir de vacaciones a París y es lo siguiente, muy importante, tienes que hacerte de esto de este toma corriente tienes que hacerte porque si no lo haces vas a tener que salir a comprarlo en cualquier tienda aquí en París que de hecho no son nada baratos puesto que son los tomas corrientes que hay en París que son redondos aquí en Europa otro consejo que te voy a dar, muy importante que lo tengas en cuenta si quieres rentar un lugar donde quedarte tienes varias opciones Expedia, directamente a los hoteles, hotel.com, a Tribago hay miles de vías para poder tú rentarte aquí en París si te vas a rentar por la aplicación Airbnb te recomiendo algo, mira bien si vienes en vacaciones que la renta tenga aire acondicionado porque algo muy curioso si aprendí de París y es que en París no se usa el aire acondicionado en contados lugares públicos por lo general no vas a encontrar una renta particular con aire acondicionado no lo tiene, puede ser como el que me encontré que tenía un aire acondicionado portátil si vienes en verano prepárate para eso porque vas a tener que dormir con las ventanas abiertas es algo curioso que me encontré aquí en París otro elemento que te voy a dar para que tengas en cuenta si se te ocurre por casualidad rentar un carro para moverte en la ciudad te sugiero que practiques muchas habilidades en el manejo en París se maneja a lo loco se maneja a lo loco por lo tanto yo no recomiendo que rentes un carro si vienes a París usa el metro o usa los buses que son muy fáciles además caminar París es bueno así vas conociendo la ciudad cuando te muevas de un lugar a otro yo durante todo el tiempo que estuve de vacaciones aquí me moví en el metro porque me renté en una ciudad que se encuentra a una hora apartada de París precisamente es el otro consejo que te doy si andas buscando algo económico pues simplemente buscar lugares que se encuentren en la periferia de la ciudad pues te voy a dar un consejo si decides utilizar el metro cuando llegues a la estación del metro y vayas a la taquilla dile a la persona que está allí que te venda un boleto de ida y vuelta que puedas utilizarlo tanto en los buses como en el tren entonces lo que pasa es que yo me he ayudado desde donde yo me he encontrado hospedado me costaba 12.40 y di vueltas por día era el precio del transporte con el traductor simplemente le decía a la persona que estaba allí en la taquilla véndeme un boleto de ida y vuelta tal de que yo pudiera utilizar buses y moverme en todos los trenes o sea para moverme en toda la ciudad sin ningún tipo de problema de comer en cualquier lugar hay un restaurante en cualquier lugar hay en cualquier esquina en cualquier calle te vas a encontrar con restaurantes donde puedes comer ya sea caro ya sea barato te puedes encontrar mercados como estos son mercados como estos que venden cosas rápidas venden sándwich que lo puedes aprovechar hay restaurantes asiáticos mcdonald's, Kentucky Fried Chicken puedes encontrar también esos restaurantes de comida rápido ok te repito dependencia de como tu hayas planificado tu economía para estar o hacer unas vacaciones aquí en París son tips que quiero que tengas en cuenta si tienes planeado venir de vacaciones a París jajajaja sin descargarse las barocas el comercio se ha usado da se ha ayudado con un saludo el comercio con un saludo y el comercio de la placa es para que el comercio y el comercio y el comercio